¡Felicidades! ¡Ya eres un conductor oficial de la compañía del señor Banana! ¡Haya, pero qué curioso! Literalmente escribí una canción sobre un ornitorrinco conduciendo este camión. ¡Ey, mi demo! Él viaja hacia el sur con su gran cargamento Siempre en solitario él conducirá Luego lleva a piñas y conduce muy atento Por las carreteras el murragón va Australiano, móvil, un mamí pero al día Es semiacuático y buen conductor Él es un gran agente y un buen espía En ambas cosas él es el mejor ¡Oh sí! ¡Te lo aseguro! ¡Un mamí pero un móvil! ¡Uh!